Sí, hay una película maravillosa de Costa Gavras, Missing, que habla sobre todo el proceso del golpe de Estado en Chile. Yo pensaba que a mí no me afectaba la política de alguna manera y realmente me he dado cuenta en todos estos años, rascando en el pasado de mi familia, pues primero que mi madre acabó en Chile, porque mi madre nació aquí en Madrid, acabó en Chile precisamente, o indirectamente por la guerra civil, porque se fue acompañando a una hermana que se había casado con un republicano y tuvieron que salir corriendo de España después del golpe, bueno, de ganar la guerra franco. O sea que mi familia acabó en Chile por tema de guerra civil y curiosamente en el 73, una situación terrible, caótica y una amenaza de golpe de Estado. Mi madre le dice a mi padre, cuando yo tenía año y medio, que se vuelvan para España. Nos venimos aquí en pleno proceso de, bueno, todavía no había empezado realmente la transición, Franco estaba a punto de morir. O sea que mi vida viene marcada por esos dos acontecimientos y había siempre pensado la posibilidad de explorar el acontecimiento, el que yo consideraba el vital en mi vida, que es el del golpe de Estado en Chile. Pero mira, acabo contando el de la guerra civil. Supongo porque me pilla más cerca.